Atención, el consejero José Cabrera Zurita reflexiona sobre la participación ciudadana en foro académico en el marco de la Semana de la Democracia. En el marco de las actividades programadas por la Semana de la Democracia, el consejero del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera Zurita, participó en el foro denominado La Comunicación nos inspira y nos incluye, un programa desarrollado en la Universidad de Hemisferios en Quito la tarde de este 12 de septiembre, de acuerdo a la información. Este espacio de diálogo reunió a expertos en comunicación, representantes de la función ejecutiva y de los medios de comunicación y estudiantes universitarios para analizar la importancia de la libertad de expresión, la inclusión y la participación y la infodemia en los procesos electorales. El consejero Cabrera señaló que el ciudadano está llamado a involucrarse en los procesos democráticos, pues es su derecho fundamental en la construcción de una sociedad participativa, equitativa y justa. La democracia es una extensión de los procesos recíprocos de la comunicación, que se conforma por el intercambio igualitario de ideas, mensajes y aspiraciones individuales y colectivas, puntualizó. Por su parte, Fernando Muñoz, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, reconoció que la preservación de la libertad de expresión es una condición necesaria para el funcionamiento pacífico y libre de las sociedades democráticas. Hasta el 16 de septiembre se realizarán actividades a escala nacional, como foros virtuales, muestras fotográficas, festivales de cine, documental y una feria institucional, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en los procesos democráticos del país en conmemoración del Día Internacional de la Democracia. Y es que el Día Internacional de la Democracia debemos retomarlo como efectivamente el Día Internacional de la Democracia, que no se quede solamente en mera palabrería. Veamos qué es lo que va a ocurrir. ¡Gracias!